Soy yo, Alejandra Quintero, una mujer transgresora. Esta mujer franca y directa conmocionó al mundo de la televisión con su propuesta sexual. Fue Bogotá quien me abrió las puertas para seguir con mi trabajo de formación de la ciudadanía en educación sexual. Alejandra ha sido una apasionada de la educación y la formación sexual en un sentido amplio y con un único objetivo, que hombres y mujeres seamos felices. La sexualidad es una de tantas variables que contribuyen a la felicidad humana. Esta psicóloga, catalogada como peligrosa, sexy y víbora, es decir, sexybora y ferótica, por feroz y erótica, es ante todo un espíritu completamente libre. Y por eso hago una apuesta decidida, vital, amorosa y supremamente visceral frente a mi libertad. Una libertad que ha decidido y una libertad que ha traído como consecuencia, no solamente mi felicidad, sino también la soledad y el escarnio. Y es que la misión que Alejandra tiene en la vida es un tanto apoteósica, lograr que la humanidad viva a plenitud el amor. La revolución que estoy planteando es una revolución desde el eros, es una revolución erótica, que al menos podamos tener semillas de amor y de vida desde lo sexual, y lo sexual es amplísimo. Alejandra ha sido consecuente en su vida y así quiere que la recuerden. Como una mujer supremamente ética, profundamente amorosa y completamente transgresora. Su pasión, su trabajo, su misión convierten a Alejandra Quintero en una mujer sin miedo. Doña Berta fue la primera mujer en llegar al Congreso de la República. Su don de mando en Palacio durante el Bogotazo evitó el derrocamiento de su marido. Su figura se inicia básicamente en el 9 de abril, o durante el periodo de la presidencia de Mariano Ospina Pérez. Pero, como mujer independiente en la política, es muy interesante porque se inicia a la edad de 53 años. Ha adquirido el destino colocarme en situación privilegiada para poder apreciar de cerca las necesidades primordiales del pueblo colombiano. La sencillez de Doña Berta no solo se expresó en su lenguaje, asuntos ligeros no hicieron parte de su propósito político. La moda no le interesó, no le interesó físicamente, era una mujer natural, de pelo corto, siempre pantalones. Y esas dos líneas tenían algo más profundo, los pantalones, porque era simbólico, los pantalones también los lleva una mujer. Y el tema del pelo corto, porque en esa época se decía que las mujeres eran de cabellos largos e ideas cortas. Sus columnas tituladas El Tábano, que aparecieron en el periódico El Siglo y La República, llegaron a ser muy célebres. El Tábano, de ahí el nombre El Tábano, porque buscaba picarle la lengua a sus contrarios o picarle también la lengua a la opinión, o sea, generaba opinión a través de sus columnas. Por su autonomía, su forma de hacer política y transformar el papel femenino en su época, Doña Berta Hernández es una mujer sin miedo. El Tábano es una mujer sin miedo. importaban mucho las críticas. El estilo particular de la obra de Dora Ramírez es apreciado en nuestro país porque ella es considerada como la pionera del pop art en Colombia. He vivido a conciencia, sí, a conciencia y con mucha libertad. Dora desafió a esa alta sociedad conservadora y taciturna a la que pertenecía y un día decidió seguir los consejos del filósofo Fernando González, sea lo que usted es. En esa época ser artista o pintora era considerado a espaldas de uno seguramente muy criticado, pero en realidad yo nunca sentí como esa crítica. Si me decían loca pues hasta me daba risa, pero nunca fue como un obstáculo para mi vocación. Dora bien podría decir confieso que he vivido, pues cumplió a cabalidad con todos los roles de su condición femenina. Suave en las maneras, fuerte en el contenido. Ella siempre hizo lo que quiso, pero además nunca dejó de ser mamá. Una mamá muy presente que nos estimulaba, pero pues a morir. Hoy, artista al fin y al cabo como ella misma se define, una nueva manifestación colma sus días. Se mueve como pez en el agua ante una pista de baile y una melodía de tango. Su legado artístico, su versatilidad y forma de vida hacen de Dora Ramírez una mujer sin miedo. La lucha por la libertad, permitir que las mujeres puedan hablar, que se puedan procrear libremente, mujeres que no fueran agredidas por sus esposos, que no fueran violadas. Esta mujer de excelente sentido del humor y de una voluntad inquebrantable desafió a su padre, a su comunidad y a la sociedad entera cuando decidió que en su vida el estudio marcaría la diferencia. Fueron momentos muy duros, por ejemplo, a uno le decían que la mujer no podía salirse a reuniones, que no podía ser presidenta de una junta de acción comunal, que no podía ser cabildo, es más, que no se podía educar. Y yo rompí con esos paradigmas. Yo los rompí porque yo misma me dediqué a estudiar, yo misma me busqué el liderazgo. Un día partió de su casa para, como ella misma dice, buscar su libertad. Así llegó a la política, actividad que ejerció durante 14 años. Fui la primera mujer indígena diputada en Colombia y se puede decir que hasta el sol de hoy ya no hay más diputadas que yo sepa en el departamento de Antioquia. Eulalia es una emberá sin miedo. Ha sido amenazada en varias oportunidades y tiene un fuerte esquema de seguridad. Ahora su legado, el trabajo social, político y cultural, pasa a las nuevas generaciones de su familia, a quienes sin duda les allanó el camino. Y siendo madre soltera, parí dos hijas y las eduqué y la otra es trabajadora social y la otra es abogada y trabaja los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de los pueblos en Colombia. Su vida, las enseñanzas para su comunidad, los logros políticos alcanzados para los pueblos indígenas de Colombia, la convierten en una mujer sin miedo. Cada huella en mi rostro, en mi cuerpo, en mi camino, significa todos los caminos que yo he recorrido. Mi cuerpo entero ha sido una geografía de amor, de lucha, de resistencia, de dolores. Gloria Cuartas es una mujer sin miedo. Primera alcaldesa de una zona en conflicto de Colombia, defensora innata de los derechos humanos y luchadora incansable contra la inequidad. Gloria, de profunda sensibilidad social, ha señalado las injusticias sin ningún temor. Yo levanté mi voz y la levanté frente a los empresarios, los políticos, los grupos de poder, la insurgencia. Levanté mi voz ante un país que estuvo guardando silencio mientras se rompía el territorio en la región de Lurabá. Gloria Cuartas no se rinde nunca y pese a las amenazas y a las puertas que se le han cerrado, la esperanza y el amor siguen presentes en su vida. Ante la pérdida de credibilidad, creo que hay otras opciones y yo tengo una. Esa opción, la que yo construí de la infancia, que no la tenía consciente, era poder pertenecer a una comunidad. Y hemos construido un proyecto, una eco aldea de mujeres. En esa eco aldea de mujeres yo creo que hemos llegado a compartir alegrías, afectos, tristezas, tenemos solidaridad, nos apoyamos. Por sus denuncias y su continuo activismo social por la equidad, Gloria Cuartas es una mujer sin miedo. La vida es una mujer sin miedo, no es una mujer sin miedo, no es una mujer sin miedo. Para que mis estudiantes cuando me pregunten yo les pueda responder con certeza. Yo insisto, persisto, insisto, insisto hasta que lo logre, pero no me detengo. El aporte de Marcelina al sistema educativo ha sido especialmente en el área de las tecnologías y en eso ha hecho la diferencia, creando su propia página de aprendizaje. Por ejemplo acá tenemos Humanidades Inglés Villa, esta es la presentación, esta es la página original del área, del área de inglés, página que les sirve tanto a los estudiantes como a los docentes. A través de este link los estudiantes pueden ingresar a realizar actividades propuestas por su docente o aquí los docentes pueden ingresar a consultar la documentación necesaria para la preparación de sus clases diarias. Marcelina ha logrado que sus estudiantes se alejen de la monotonía y realicen actividades creativas desde los blogs, wikis y sitios web gratuitos. Marcelina es una persona que es compañera, no es una docente, es una compañera que se ha entregado a la comunidad y que se ha entregado a esos 4.053 estudiantes que hay en esa institución. El mensaje que yo le dejaría a los jóvenes, independientemente de cualquier raza, es siempre tener una mente positiva. Igual como brilla la piel de ébano de esta maestra, brilla su mente. Su amor por la tecnología y la educación le han permitido alcanzar metas inimaginables porque siempre ha sido una mujer sin miedo. María Cano, mujer firme y decidida, perteneciente a una de las familias más prestantes de la sociedad paisa, transgredió la forma de hacer política en el país en la década del XX del siglo pasado. Pues yo de María Cano resaltaría primero su sensibilidad y su capacidad de desafiar un medio como el que ella desafió. Además de su espíritu fuerte, su carácter decidido, sus propuestas políticas innovadoras y revolucionarias para la época, lo que más llamaba la atención de María Cano era su fascinante oratoria. Manejaba frases breves, vibrantes, ella alardecía a la gente. María Cano creció en el seno de una familia intelectual y librepensadora. Fueron famosas en Medellín las tertulias que tenían lugar en su casa y que quiso extender a otros espacios. Cuando ella como periodista del Correo Viva, la empezó a hacer crónicas sobre Medellín y entró en contacto con los obreros, entonces ella creó lo que llamaban los lectores escucha, que ella reunía en la Biblioteca Municipal de Medellín a los trabajadores a leer obras clásicas. María Cano murió a los 80 años sola en el olvido y sin ningún tipo de reconocimiento para la época, pese a que su oratoria en la plaza pública hizo historia entre los partidos políticos tradicionales. El viejo López Pumarejo, por ayer en el año 29, cuando él buscaba que el Partido Liberal recuperara el poder, en una carta que le dijo al presidente de la Dirección Nacional Liberal, le decía que los liberales deberíamos, decía, buscar el ejemplo de María Cano. María Cano estremeció las estructuras sociales de la época, despertó las masas obreras, estudiantiles y campesinas y cambió las condiciones laborales del país. Todo esto la convierten en una mujer sin miedo. Cuando me nombraron presidente de Colmena, además de ser mujer, de ser la primera mujer que nombraron en el sector financiero, era muy joven. Yo tenía 26 años y no me conocía un miembro de la Junta Directiva. Entonces dijo, y esa niñita fue la que nombramos. Y entonces me tocó acercar a Dusta, sacar coto, peinarme distinto, fue tenaz. Noemí Zanín comenzó a destacarse desde muy joven. Fue pionera en la Cancillería y la candidata presidencial que más cerca ha estado de la Casa de Nariño. Su carrera se inicia en el sector financiero, pero su eficiencia la lleva al sector público y es nombrada en cargos negados para la mujer hasta entonces. Cuando yo empecé en política, las preguntas eran todas personales, eran frívolas, eran de moda, eran ligeras. Y tuve que hablar muy duro para que se me tratara como un ser que sí tenía y no, no me preocupaban todos esos temas, se pueden hablar siempre y cuando se hablen para todos. Y así, hablando duro, pero con una sonrisa llena de amabilidad, es sin duda la mujer que en Colombia ha desempeñado los más altos cargos en el Ejecutivo. Su entrenamiento para la vida lo comenzó a temprana edad, pues pertenecer a una familia de 15 hijos fortaleció un espíritu altamente competitivo. Yo creo que yo no nací diplomática. Yo soy guerrera, a mí me gusta mucho la verdad, pero la diplomacia lo obliga a uno a la oportunidad, a la prudencia, a la estrategia, siempre pensando en valores superiores. Noemí Sanín ha sido una abricaminos para cientos de mujeres, ha demostrado con creces su innegable potencial femenino. Por eso es toda una mujer sin miedo. La idea de hacer una banda de mujeres también era como demostrarle a la ciudad, demostrarle a la escena, demostrarle al rock, que las mujeres también tenían, como digo yo, esa cañaña y esa fuerza interna para hacer una música pesada. La muy joven Sara Delgado decidió hace muchos años crear una banda de rock pesado solo de mujeres, Lilith, e irrumpió en un universo tan denso como sus notas. Cuando eran festivales obviamente siempre había como una prevención de parte de ciertos hombres, yo creo que machistas, que no creían que una mujer pudiera hacer una buena música, y una buena música pesada. En esta carrera musical, con un género dominado en la generalidad por hombres, Sara y su grupo no solo debieron demostrar talento, sino ante todo en Teresa. En alguna ocasión en el Teatro Carlos Vieco, donde nos recibieron con huevo, huevo, pues decían eso y en otras éramos como, uy, ¿qué es esto? Pues, qué susto, ¿qué vamos a hacer? No importó, definitivamente dijimos, bueno, acá nos vamos a transformar, vamos a demostrar que somos unas nenas que hacen buena música, no importa si somos mujeres, si somos hombres, o sea, estamos haciendo buena música. Si bien Lilith desapareció, hoy Sara sigue haciendo música, y es además la directora comercial y de mercadeo de una publicación musical y de la Corporación Unión del Sector de la Música. Sara, que respira y vibra música, siente que este es un universo que ha colonizado compasión y que le ha brindado grandes oportunidades. Creo que soy libre, me siento totalmente independiente, luchadora. Por ese éxito en un mundo masculino, complejo y fascinante, que conquistó con talento y firmeza, la cantante Sara Delgado es una mujer sin miedo. Para mí esto fue una dinámica muy especial, porque sobre todo en aquella década de los 90 y de los 80, a mí me tocaba tomar mucho aire para poder salir con mis pintas a exponerme a la opinión pública, porque yo sabía que no siempre los resultados iban a ser de, eh, bien, bacana. No, a mí me trataban de loca, bandera, payasa, loba, de lo que quiera, pero a mí todo eso me resbalaba. Vicky Trujillo, o Vicky True, la supersónica, ha sido una transgresora en todos los sentidos, desafiante con su estilo y con su personalidad. No es fácil arriesgarse y exponerse a la opinión pública, eh, lógicamente, claro, empezando por mi padre, que me decía, usted, ¿con quién, con la pinta, quién le va a dar trabajo, por favor? Después se dio cuenta mi papá que esta era mi carta de presentación. Vibremos con el rock and roll que se hace en esta ciudad. Su voz inconfundible y refinada, que a través de la radio suele transportar a sus oyentes, contrasta con un espíritu recio y divertido que siempre ha ido contracorriente. Porque la vida lo dice, la frase es muy sencilla, eh, la vida no se puede tomar demasiado en serio, porque al fin y al cabo no vamos a salir vivos de ella. Yo lo que pretendo, con todo este look, con todas estas pintas, es divertirle, darle un poquito de alegría a la gente, no más. En la década del 90, Vicky True se destacó en la radio FM por sus programas de rock. Recientemente retornó a este medio en el que se mueve como pez en el agua. El deporte, que inicia desde muy temprano en la mañana, y su trabajo colman los días de la supersónica. Que detrás de esta loquita hay una mujer absolutamente responsable, trabajadora y cumplidora de su edad. Vicky True, quien sigue vigente por su inconfundible voz y por su espíritu rebelde y vivaz al mismo tiempo, es toda una mujer sin miedo.